Es un buen tipo mi viejo Que anda solo y esperando Tiene la tristeza larga De tanto venir andando Yo lo miro desde lejos Pero somos tan distintos Es que creció con el siglo Con tranvía y vino tinto Viejo mi querido viejo Ahora ya caminas lerdo Como perdonando el viento Yo soy tu sangre mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre mi viejo Yo soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu silencio y tu sembra Que juro el viento Yo soy tu sherata y tu grievy ¿Vivers moet creerse tuouvrir mejor Vitale? Yo soy tu anthropology